El módulo 8 es una despedida del curso, es una especie de sentar las bases de lo que va a llegar después, del arte mucho más libre, de un arte que desembocará en los sismos, en el impresionismo, en el simbolismo, etc. y posteriormente en las vanguardias. La base para todo esto es la base del arte por el arte, es decir, un arte que ya no es deudor, un artista, una figura de un artista que ya no son deudores de los academicismos, de los círculos del poder, sino que se expresan libremente intentando contestar o hacer alusión a corrientes anteriores. Vamos a analizar en primer lugar la corriente pre-rafaelita y nazarena, que si bien tiene una base en el pasado, en la Edad Media por sus valores religiosos o en la Antigüedad, son un planteamiento aparte, un planteamiento minoritario que, aunque fuertemente fundamentado teóricamente, va a no tener nada que ver con los periodos anteriores. Posteriormente vamos a ver cómo la función social de la pintura, es decir, ya los grandes temas son la sociedad, van a derivar de una sociedad revolucionaria desde el punto de vista industrial, de una nueva burguesía, de una nueva clase social, como son los trabajadores que van a luchar o van a relacionarse con un orden completamente diferente, ya que el siglo XIX es el siglo de los cambios, no solo desde el punto de vista tecnológico, sino también político y también artístico, por consiguiente. Es decir, es un punto de ruptura, es una apertura a las corrientes nuevas que llegarán y que no tienen nada que ver, es un periodo muy importante desde el punto de vista histórico y sobre todo desde el punto de vista artístico que merece una atención por separado y un cambio de mentalidad, no solo para ustedes los estudiantes, sino también para aquellos que estudiamos un poco estos periodos, porque, como vuelvo a decir, no tienen nada que ver con lo anterior y es la base principal de lo que va a ser el arte del siglo XX y de finales del XIX, sobre las vanguardias y los grandes genios que se plantean sobre todo la historia anterior del arte y también de la humanidad.